Viviendo así Oye, cantora mi canción Preciso tu atención, me ves morir Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy Me encontrame hoy, es mi misión De tu prisión, por ti ya soy libre Eres, 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 eres Y tú no tienes validad Y ahora nada más tiene que llegar Yo tengo que cantar, yo tengo que contar Pa' mi corazón estoy Buscaré mi propia luz No te haces sentirme Como de lo que fui por ti Que nadie valió Voy a por ti Yo tengo que contar Mi voz Nunca quisiste Que me fuera a volar Y calla mi vida Y que era mi error Hoy grito No tengo más amor Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy Con tu prisión, por ti ya soy Dime 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 Es que fui por ti, ni en nadie mayor, hoy ya lo decidí Yo tengo que encontrar mi amor, yo soy tu grande adiós Y por eso es que me doy, dime adiós, dime adiós Yo tengo que encontrar mi amor, yo soy tu grande adiós No puedo ya seguir, viviendo así Ya me doy, nunca de mi propia luz, no quiero sentirme Yo tengo que encontrar mi amor, yo soy tu grande adiós Y en nadie mayor, hoy ya lo decidí Yo tengo que encontrar mi amor, mi amor ¡Cuánto aplauso a la bonita! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias por haber cantado con nosotros! ¡Nos vemos toda la canción! ¡Oye, cantas bien para tu papá! ¡Te escucha padrísimo! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias!